Estamos en un mirador icónico al lago Toro, al fondo, no se ve mucho así, están los cuernos del Paine. Vamos hacia allá ahora, estamos ahora realizando un tour, un full day a Torre del Paine, donde visitaremos los lugares más icónicos del parque. Y este es el primero. El día está medio cambiante, más rato se supone que como las 12 del día va a despejar. Pero a lo lejos se ve ya los cuernos del Paine. Al fondo, al fondo, el lago, o sea, el glaciar Grey. A esta hora son las 9.45, hace un poco de frío, hace un poco de frío y hay que venir preparado para todo tipo de clima de Torre del Paine. Bueno, iniciamos este video y no olviden suscribirse, para acá, darle dedito para arriba, seguirme en mis redes sociales que se les dejo en el primer comentario y a compartir este video. Vamos por las mejores imágenes de Torre del Paine. Amigos, ya llegamos al Parque Nacional Torre del Paine. Estamos en la portería ingresando hacia la ruta del glaciar Grey. Y miren qué hermosura, por favor, que nos entrega la Patagonia. Espectacular. ¡Gracias! 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 En esta parte ya concluimos nuestro recorrido por el lago Grey, donde pudimos avistar una pequeña parte del glaciar, porque estábamos muy lejos. En el glaciar Grey se puede ver más cerca, a través de una navegación que hacen en el mismo Hotel Grey, o haciendo el circuito de la ruta que va hacia allá, hacia el mirador que está más cercano. Es uno de los senderos de la W o de la O también. Así que amigos, vamos por nuestro próximo destino. Amigos, continuamos nuestra caminata. Ahora estamos en el sector Pehue. Y estamos, ya se despejó, y miren esta hermosura, el lago Pehue. Con su color turquesa casi, porque en su mayoría es agua del glaciar. Ahora vamos caminando un mirador. Vamos a obtener una mejor vista sobre el lago Pehue y a los cuernos del Paina, que están semi cubiertos por nudosidad. Espectacular. Aún no llegamos y ya el lago Pehue se ve con el turquesa, pero espectacular. ¡Suscríbete! 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 Justo, ya se ve. ¡Suscríbete! 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 Hola amigos, la hora es una de las más hermosas que he visto en el parque Torre del Peiré Es decir, la hora es lo mejor Vamos a ver si va adelante La hora es una de las cosas que se puede ver El punto tiene un poco el color de viento caragónico Sus colores Y sus contrastes Ya nos vamos de vuelta Fue una mirada corta Nomás hacia ese mirador Aquí en el sector De Pehue Pueden encontrar el campamento Que es para hacer el circuito de la W Y la O Hay un restaurante Hay una cafetería Y sector de picnic Así que esos son los datos Más o menos de logística Amigos Continuamos nuestra caminata Por Torre del Palme Ahora vamos en dirección A una cascada icónica de acá del parque Se llama el Salto Grande Donde es un caudal Que viene de los glaciares Y que alimenta el lago Pehue Así que Vamos por eso Voy a tratar de hablar súper fuerte Porque hay mucho viento Y Démosle nueva Y ¡Qué viento señores! ¡Qué viento! ¡Qué viento! ¡Puedes ver a Metagonia! Uno de los vientos más intensos que se dio en mi vida. Aquí se calmó un poquito el calor, pero mi vida era súper intenso. Ahora, amigos, estamos en uno de los miradores, este otro lago, que se los voy a dejar por acá aparecer porque es muy difícil de pronunciar y no quiero el que hará en vergüenza, así que miren esta belleza. Gracias por ver el video. Ya, amigos, ahora sí que sí, el último punto de nuestro tour de hoy día, el full day a Torre en España, el lago Sarmiento. Miren el tono azul que tiene. De afuera los cuernos de España están grabados. Paine, que significa su lado, es por el lago. Este lago es que se le llama Paine a este nudo de montañas. Así que, amigos, hoy día nos pedimos ya, muchos lugares hermosos, así que si les gustó el video, por favor, por acá, a suscribirse, al ladito para arriba, y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. Así que, amigos, ojalá que les haya gustado este pequeño trozo que nos muestra el Torre de Paine, adiós.